Música Vale y nuevamente sean bienvenidos a este que no es ninguna clase de aporte informático ninguna clase de algún truquillo que realizamos aquí una pequeña crítica constructiva a lo que se llevó bueno esta semana espero que no está alto de edición esto de hecho pantalla verde acá toda fake porque no voy a cambiar el fondo ni nada de hecho estamos viendo ahí el Facebook ahí justamente lo están viendo y bueno se llevó esta semana lo que es las conferencias de ciberseguridad organizada por la policía cibernética de Oaxaca ya había compartido eso en mi página de Facebook si no me sigues ahí Master Tutos justamente en el Facebook página así es que se llevó a cabo y bueno seguramente muchos no se enteraron de esto muchos no algunos se presentarían ahí directamente que estén cerca de Oaxaca Estado de México o digámoslo así Estado perteneciente a México para los que no son de lo que es este país bien referente a eso puede ser un poquillo largo este video déjenme decirles que es una pequeña crítica rápida así ligera lo vi estuve viéndolo porque el grupo de Undercoded lo compartió la transmisión ahí esto se llevó a cabo del lunes básicamente sí de lo que es el lunes básicamente el domingo domingo se empezaron allá unas pequeñas disestrices hasta justamente cuando lo estoy grabando el 25 viernes 25 ahora bien me quedaron a deber porque en realidad aquí por ejemplo vemos algunas de las dispositivas mostradas algunos de los flyers mostrados vemos un poco más de lo que se llevó a cabo yo creo que la idea central fue tomada en efecto en efecto porque no todos son expertos y tampoco por usar una máscara no quiere decir que soy expertísimo en esa rama entonces quiero destacarlo eso antes de cualquier pullita que me vayan a dejar abajo en la descripción nada, entonces eso crítica constructiva, básica de hecho ni tengo ganas de hacer demasiada edición por tanto simplemente quise subirlo aquí al canal secundario me quedaron a deber un poco los chicos de acá de la policía cibernética porque fuera de leer diapositivas madre mía pues es que cualquier persona lo podría realizar ¿me entiendes? cualquier persona podría pararse ahí a leer las diapositivas fuera de explicaciones básicas como de estar protegidos de nuestros celulares y cosas sencillas ahora justamente las diapositivas de TIC de seguridad pues sí, yo creo que para un promedio normal de personas que bueno, no están en el ambiente madre mía el viento para esta gente que no está de tanto en el ambiente de la ciberseguridad bueno, pues podría ser esencial llamémoslo así, novatos este, pero no, no, no para mi consideración no fue más allá de eso de leer diapositivas y cada semana se organizó justamente era espero que no me esté equivocando y si no, a corregirme pero de 9 de la mañana a 3 de la tarde y bueno decían que las contraseñas son la principal barrera para prevenir a otros usuarios que se accedan utilizan las contraseñas robustas no sé, llamémoslo así lo normal utilizar contraseñas mínimo de 8 caracteres evitar utilizar palabras de diccionario evitar lo clásico, fechas de nacimiento y bueno en realidad se presentaron pocas personas para mi gusto fueron pocas personas en realidad a ver, justo con esto aclarar que yo creo que si hubieran dado más difusión a esto y aparte hubiera mostrado como tal a ver, vamos a ser sinceros mostrar como tal una práctica en efecto real que sea real justamente el tema de la de la ciberseguridad pues es que ahí estaba en teoría la policía cibernética a ver no mostraron ni leyeron no mostraron básicamente nada únicamente te paras y lees este diapositivas y explicas básicamente lo de las diapositivas siempre me quedan de bien en esa parte ya pareciera que fuera un clásico de las a veces unas escuelas de la universidad a veces me relaciona mucho de que llega a suceder eso que no quiere mostrar eso porque no queremos que lo practiquen que lo hagan bueno es que no quiero ver a ver en efecto como es que lo corriges como es que logras solucionar alguna clase de vulnerabilidad en un asunto muéstralo muéstralo queremos directamente a la práctica ya sé que son son conferencias y que son charlas pero vaya yo he ido a algunas conferencias y he ido a unas conferencias donde muestran algunas prácticas y bueno no es que no sé para la policía cibernética bueno me quedó mucho de bien en realidad justamente lo que estás viendo ahí no estoy manipulando ninguna clase de nada aparte es mi opinión es mi opinión por lo tanto yo que hubiera hecho si hubiera estado digamos así obviamente algo bien estructurado bien planeado pero haber mostrado por ejemplo no sé cómo es que si realizo un ataque acá como yo siendo policía cibernética bueno corrijo esto ¿me entiendes? obviamente claro dando ahí el punto dando el punto de que hay que estar bien protegidos que tener activados todos los escudos de un antivirus por ejemplo por ejemplo no vamos a entrar tampoco van a entrar demasiado en detalles en tecnicismo porque a sabiendas que esto lo ven generalmente pues personas algunas veces por ejemplo aquí mayores o personas o jóvenes llámoslo así de secundaria o bachillerato por lo tanto no ahí está también lo entiendo lo entiendo en prácticamente que utilizarían lo clásico de diapositivas pero no lo sé al mínimo cerrar con algo interesante ¿no? viernes y cerrar con algo interesantillo ahí a ver si sé que puedes usar algún tipo de técnicas para obtener ciertas credenciales ahí de lo que es el Facebook sí, sí, sí pero cómo es que lo pueden llegar a corregir cómo es que lo podrían llegar a solucionar ¿me entiendes? no solamente leer y explicar esto no lo debes de hacer esto yo sé que había personas mayores y así entonces yo creo que fue un intento digamos 60% conseguido porque su principal objetivo era orientar a las personas acerca de las TICs de ciberseguridad entonces ahí lo tenían y bueno mostrar eso de los que los delincuentes engañan no sé de esa parte donde mostraban que justamente eso de que no te dejes engañar porque Luisito comunica no es y que muestran ahí personas ¿me entiendes? esa parte donde son noticias fakes en lo que es el Facebook ah no sé y justamente había muchas personas que eran de secundaria entonces ya a menos que no sean unos ignorantes pero ahora bien como les digo todo fue básicamente la lectura la lectura y la fomentación de pura lectura entonces nada es lo que estás viendo tal cual me quedó no sé a deber a deber justamente pues eso me quedó a deber básicamente eso es esa parte esa parte donde no fuera de mi ya libre es mi libro de proyección vaya es mi opinión yo creo que quedó un poco a deber me gustaría que sí ya sé que todo esto va a armar diapositivas explicarlas conferencia clásica donde te puedes aburrir pero nada sácale un poco más de jugo a este tema de la de la ciberseguridad y si no quieres que se te duerman ahí porque en realidad yo no me terminé de chutar todo eso no porque me llegó a cierto punto de aburrirme y vas a estar diciendo sí pero es que tú ya tienes indicios y ya sabes algunas cosas y así te vas a aburrir lo sé lo sé pero me traté de poner en el zapato de uno de los chavos que estaban ahí y madre mía no sé me es que era muy básico demasiado básico eso que me ponen ahí de que si estás buscando empleo ahí no sé como que no quisiera haber visto algo por parte de la policía cibernética algo que es lo que hacen justamente mostrar sus sistemas mostrar mira así lo hacemos y así tenemos esto yo sé que a veces es parte de lo que no se puede mostrar por cuestiones de llamémoslo así de derechos de autor llamémoslo así de esa manera porque es parte del gobierno pero no lo sé no sé igual a dejarme tu opinión yo creo que la idea de las conferencias es justamente eso leer diapositivas y explicar no sé yo he estado en otras que son leer y explicar y un poco demostrar la ejecución de ciertas cosas pero nada nada ahí justamente lo tenemos lo paso de manera rápida para que también está distorsionada esa parte de las caras así que no pasa nada pero ahí lo tenemos entonces mostrar diapositivas y explicar y me muestran y de hecho ponen pusieron esta parte del meme este ¿me entiendes? el meme este de la persona que está pensando no lo sé estas personas las que exponían son pues de la policía cibernética y nada obviamente de antemano agradecerles al grupo de Undercode por haber compartido el directo parte de los directos ahí eso yo no tengo nada contra el grupo de Undercode muchísimas gracias ciclo de conferencias de las 9 como dije a las 3 y bueno se manejaron varias cosas medio de comunicación comunicación educación superior y cerraron con las pues sí las unidades de prevención consejos ciudadanos y participación yo creo que también abarcar un poco de todo esto de manera así súper extendida súper amplia me entiendes súper pero súper amplia entonces pero vaya vale si ya estabas ahí de policía cibernética muestra algo para incentivar un poco más de no sé para que no se te aburra nadie me entiendes porque tienen las herramientas claro está era bien teníamos ahí por ejemplo yo sé ahí a mi consideración lo explico y lo digo justamente esto va un poco más a lo que era dirigido a la policía cibernética que me hubiera gustado mayor crecimiento el grupo undercode también estuvo ahí y entonces por eso que es parte de lo que transmitieron ahí dieron también su charla ahí explicativa obviamente no iban a poder mostrar ciertas cosas pero ahí lo tenía la explicación y todo esto me pareció no sé para mi consideración nivel medio basta yo creo que también habían visto ellos cómo iba dirigido esto obviamente no iban a explicar tecnicismo demasiado entonces ahí lo tenemos ya justamente grupo undercode también estuvo ahí estudio mantis también y bueno varias instituciones pero me quedaron a deber un poco ahí lo tienes nada justamente ahí estamos viendo personas de bachillerato muchachos ahí entonces me quedaron a deber un poquillo pero esperemos que se logre hacer y armar algo mejor entonces nada mi libre expresión como todo así es que nos vemos hasta en un próximo video con un nuevo aporte informático o con extra plus que ya estaremos aquí tranquilos y nada me despido más tertutos fuera peace out un nuevo aporte informático que nos vemos que nos vemos en un próximo video que nos vemos Gracias.